Amar es entregarse, olvidándose de sí. Y de esa manera podamos compartir el proyecto de Dios en nuestras vidas y tomes notas, subrayes y lo hagas tuyo. El objetivo es que la palabra de Dios cada día la hagas formar parte de tu ser, de tu experiencia. Así que, ¿qué te parece si te van buscando la Biblia? Estamos aquí utilizando el texto del Evangelio de Mateo en el capítulo 5, versículos del 43 al 48. Así que vamos buscando la Biblia y de esa manera nos preparamos para el día de hoy. Pero antes, una vez más, pedimos al Espíritu Santo que nos acompañe en este día, en esta jornada, en tu vida. ¿Cuánto necesitamos la presencia del Espíritu Santo? Así que lo hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Divino. Ven, Espíritu Santo. Ven, ven desde el cielo. Inspíranos. Inspíranos lo que tenemos que saber y escuchar, lo que tenemos que decir. Espíritu Santo, necesitamos de tu asistencia. Para tomar las decisiones necesarias para nuestra vida. Oh, Espíritu Santo, cuánto necesitamos de ti. Ven, Espíritu Divino, ven sobre nuestras vidas. Derrámate. Manifiéstate. Y acompáñanos. Amén. Qué lindo es vivir para amar. Qué grande es tener para dar. Y eso es el amor. Así que hoy vamos a meditar sobre este tema porque la palabra de Dios hoy nos lo pone de frente. Es una cosa interesantísima. Estamos en el capítulo 5 de Mateo. No hemos podido compartir unos días. De verdad, créeme que me ha dolido no poder hacerlo. Pero bueno, como les he dicho, hay días en que definitivamente, aunque quieras, no pueda y necesitamos más tiempo. Días de 48 horas más o menos. Pero bueno, estamos en el capítulo 5, versículo 43. Prácticamente con este último texto, con esta lectura prácticamente continua del Evangelio. En el capítulo 5, durante los días de semana, nos ha acompañado Mateo en estos días. Y arrancamos con el versículo 43 y concluimos con el capítulo 5. Así que es un manjar. Tienes la Biblia ahí. Si no, pues todavía la puedes buscar. Ponle pausa a la grabación y te vas a buscarla. Miren lo que comienza a decir el Señor. Recuerden que el contexto de este Evangelio fue cuando el Señor viene y dice, miren, no crean que yo he venido a suprimir la ley de Dios. Le he venido a dar como plenitud, cumplimiento. Y ahora por eso vemos cómo el Señor va como explicando, diría yo, los puntos claves, torales, las líneas torales, las líneas principales sobre el tema de los mandamientos. Y ahora, pues hace un poquito de referencia hacia un tema de la fraternidad, de la moral prójimo, como que desglosa el mandamiento más importante. Comienza diciendo versículo 43, capítulo 5 de Mateo. Pero ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y no harás amistad con tu enemigo. Incluso fíjense que este versículo 43 en la versión litúrgica, que es la que yo les leo en Palabra que da vida, dice amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Y fíjense que era la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Viene el texto anterior precisamente sobre eso. Y tú te das cuenta que hasta cierto punto la cosa era fácil. No, yo creo que amar a nuestros amigos, a nuestra gente, a nuestra familia, eso es fácil, pues. Pero amar a los enemigos, ahí es donde la cosa se pone difícil. Y ahí es donde yo vengo a decir que esto de ser cristianos no es para cualquiera, se los digo, ni siquiera para mí muchas veces. Porque para mí es muy fácil querer a la gente que me quiere. Pero aquellos que me han montado la dificultad, la persecución, aquellos que han hablado mal de mí. Ay, caramba, ahí es donde la cosa se pone buena, dice el texto, versículo 44. Pero yo les digo, y ahí es cuando yo siento que los discípulos eran como que, ay, caramba, ¿qué va a decir el Señor? ¿Qué va a decir el Señor? ¿Qué va a decir el Señor? ¿Lo dijo, lo dijo, lo dijo? Sí. Yo les digo, amen a sus enemigos. Ah, no, Señor, a ver, aquí es cuando la cosa se pone difícil y como que me cae mal un poquito escuchar estas cosas. Muchos de nosotros pensamos así. Qué fácil sería que el Señor dijera, bueno, amen a sus amigos y pues no le paren atención a sus enemigos. No, déjenlos ahí, no les presten. Y nos damos cuenta que esto de ser cristianos no es fácil. No harás amistad con tus enemigos, pero yo les digo, amenos. Sí, al que te ha hecho daño, al que te dañó la vida en alguna parte de tu historia, al que se burló de ti, al que jugó con tu corazón, al que se burló de tus sentimientos, al que te puso esa situación tan difícil en tu vida. Tantas cosas que sinceramente me hacen pensar tanto. Amen a sus enemigos, recen por los que los persigan. Miren, este evangelio no necesita ningún tipo de homilía ni de explicación. La palabra está clarísima. Si yo me digo cristiano y seguidor de Dios, tengo que cumplir su palabra. Muchos de nosotros a veces como que quisiéramos hacer pausa en determinadas partes del texto bíblico y decir esa parte me la salto. Yo sinceramente les digo que he aquí cuando yo realmente, no sé, me convenzo. Yo sé que nadie está para convencerme a mí, pero me convenzo cuando una persona realmente sigue a Dios y cuando no. Amen a sus enemigos. Recen por sus perseguidores. Y miren, cuando yo he tenido la oportunidad de hacer esto, tú no sabes cuánta libertad te da esto. Porque guardar rencores, llevar deseos de venganza en el interior, llevar esa cuestión de que me la voy a cobrar, lo único que hace es hacerte cada vez más triste, cada vez más vacío, cada vez más insentido. Cuando el Señor nos dice esto, lo que está buscando también es la libertad de nuestro corazón. ¿Qué ganamos? ¿Qué ganamos con guardar en el alma ese deseo de cobrarme las que me hicieron? ¿Qué gano yo con guardar en mi corazón rencor para personas que ni siquiera eso no? Amen a sus enemigos. Recen por los que los persiguen. Y mira lo que termina diciendo el texto. Para que así, estoy en el versículo 45. Para que así sean hijos de su Padre que esté en los cielos. ¡Wow! Y no es que todos somos hijos de Dios, pues. Sí, pero tenemos que ganarnos ese título. Yo seré hijo de Dios realmente cuando cumpla con esta palabra. Si no, no sé, soy seguidor, soy fan, soy, no sé. Amen a sus enemigos. Y mientras te estoy diciendo eso, yo estoy pensando en lo que en algunas partes de la historia de mi vida me han hecho mal. Y créeme que se me vienen muchos nombres a la mente. Y mientras te predico esto, siento que me falta realmente amarlos. Siento que me falta comprender un poco más las cosas. Y me mueve el suelo este texto. Así serán hijos de su Padre que esté en los cielos. Verdaderos hijos. Así realmente honramos a Dios. No tomarás el nombre de Dios en vano. Amarás a Dios con todo tu corazón sobre todas las cosas. Santificarás sus fiestas. Esto. Es dar pruebas de que amamos a Dios. Me da la tentación de dejar la predica hasta acá. Porque ya con esto, yo al menos tengo mucho trabajo. Y me doy cuenta que. Que me toca rezar. Porque él hace brillar su sol. Sobre malos y buenos, dice la palabra. La segunda parte del versículo 45. Porque le envía su lluvia sobre justos y pecadores. Imagínate. En estos días ha estado lloviendo bastante en Honduras. Y me imagino yo como que le cayera lluvia. Solo a los que son santos. Y a los que son malos. No les caiga lluvia. No, Dios manda la lluvia para todos. Dios manda su sol para todos. Nosotros no podemos hacer distinciones. Caramba, pero ¿y cómo te hizo daño esa persona? ¿Y cómo le habla? Yo no le hablaría. Pero es que yo le hablo porque soy cristiano. Si no, quítate el nombre. Y ya dejemos de ver estas predicas. Hoy el Señor nos está dando duro a ti y a mí. Hoy el Señor me está moviendo el suelo a mí. Me hace decir, Jonathan, entonces, a ver. Y yo te voy a dejar una tarea el día de hoy. Como me la voy a poner yo. ¿A quiénes yo podría llamar mis enemigos? O al menos mis perseguidores. ¿Por quiénes soy Jonathan Funes? Y piensa en tu nombre. ¿Por quién yo hoy tengo que orar? Por el que me hizo este daño. Por el que sé que ahí está queriendo ver cómo me daña. ¿Cuál es tu tarea del día de hoy? ¿Te quieres llamar hijo de Dios de verdad? ¿Por qué? Porque aquí está directo y claro. Porque Él hace brillar su sol sobre malos y buenos. Porque Él envía la lluvia sobre justos y pecadores. Dios no hace distinciones. Yo quiero ser un digno y real ejemplo de mi papá. Si a mi papá aquí en la tierra. Y a mi madre aquí en la tierra. A mí me gusta honrarlos. Y ustedes saben cómo hablo de ellos. Porque he aprendido mucho de ellos. Y me gusta tratar de ser un ejemplo como fueron ellos conmigo. ¿Cuánto más con nuestro Padre Celestial? ¿Cuánto más con nuestro Señor que lo ha dado todo por nosotros? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy para condenar a nadie? Cada quien tiene su historia. Juzgar le corresponde a Dios. Ni a ti, ni a mí. Hoy, esta parte del Evangelio me golpea duro. Versículo 46. Y si ustedes aman solamente a los que los aman. ¿Qué mérito tiene eso? Ay, Señor, llegaste al punto álgido. Estás poniendo el dedo sobre la llaga. Y si ustedes saludan solo a sus amigos. ¿Qué tiene eso de especial? La traducción litúrgica que usamos en la misa dice. ¿Qué tiene eso de extraordinario? Y yo siempre cuando miro este texto. Y ustedes lo escucharán en el podcast. En el audio de la reflexión del día al día. Dios nos pide cosas extraordinarias. Eso de ser cristianos es para gente extraordinaria. Fuera de lo ordinario. Eso significa extraordinario. Hacer lo que todo el mundo hace es fácil. Comportarte como todo el mundo es fácil. Este mundo está hecho para seguir patrones. Y los que se atreven a romper esos patrones son los únicos capaces de dar testimonio de lo que realmente son. Y tú y yo nos llamamos hijos de Dios. Y tú y yo nos llamamos seguidores de Jesús. Entonces seamos como él que rompió los patrones. Él no solamente nos dijo eso. Míralo en la cruz pidiendo perdón por sus perseguidores. Míralo en la cruz consolando a los ladrones. Queridos hermanos. Yo realmente quiero ser hijo de Dios. Y veo que tengo mucho trabajo. Dice el Señor. Si saludan solo a sus amigos. ¿Qué hacen de extraordinario? También los paganos se comportan así. ¿Saben que era un pagano? Alguien que no tenía a Dios en el centro de su vida. Que tenía muchos dioses. Que rendía culto a muchos dioses. El Señor hoy nos compara con los paganos. Y termina diciendo el Señor algo que para mí ha sido un reto gigantesco desde que lo leí. Yo les he contado a ustedes que mi vida cambió desde que yo empecé a leer la Biblia. Y la empecé a leer y precisamente el Evangelio. Cuando yo me encuentro con esto. Yo dije Señor. Esa es la expectativa que tienes de mí. Señor. Y si tú me pides esto es porque yo lo puedo hacer. Por su parte dice el Señor. Mateo 5.48. Sean perfectos. ¿Cómo? Perfectos solo Dios. Bueno Dios te lo pide. Sean perfectos. Como su Padre Celestial. Es perfecto. Es perfecto. Otras traducciones llegan a decir sean santos. Como su Padre Celestial es santo. Qué reto más espectacular. Qué expectativa más alta tiene Dios de mí. Dios espera muchísimo de nosotros. Y si Dios espera eso de ti y de mí. Se puede. Claro que se puede. Pidámonos al Señor hoy que. Que nos ayude a verificar. En qué áreas de nuestra vida. Podemos mejorar. En nuestro carácter. En nuestras intenciones. En nuestras expresiones. En la forma en cómo llevamos las cosas. En la forma en que tratamos a los otros. En esa pereza. En tus pasiones. Desordenada diría mejor. Estamos llamados a ser santos. Y santo no es el que no rompe el plato. No quiebra el plato. Santo es el que. El que se equivoca. El que sabe pedir perdón. El que se levanta a diario. El que dice bueno. Aquí voy. Tal vez. No como quisiera. Pero sé que puedo mejorar. Ánimo. Pidámonos al Señor hoy. Que nos ayude realmente. Amar como Él. No lo pide. Hacer cada vez. Mejores cristianos. Como dice el canto. Qué lindo es vivir. Para amar. Qué grande es tener. Para dar. Dar alegría y felicidad. Darse uno mismo. Eso es amar. Dar alegría y felicidad. Darse uno mismo. Eso es amar. Ayúdanos Señor a amar de verdad. Hoy queremos traerte Señor delante de ti y a tantas personas que nos han hecho daño Señor. A tantos de ellos que hemos considerado como nuestros enemigos como un obstáculo en nuestro camino. Señor hoy te los traigo con su nombre, su apellido. Y hoy recuerdo Señor aquellas circunstancias y situaciones difíciles que tuve que vivir al lado de estas personas. Señor solo tú conoces sus corazones. Y la justicia es tuya Señor. Hazme justicia. Y sobre todo Señor saca de mi corazón estos sentimientos negativos y te pido por su conversión. Muchas veces tal vez ni siquiera sabían lo que estaban haciendo como tú lo recordaste ante aquellos hombres que te estaban crucificando. Y pediste por ellos a tu Padre Celestial. Hoy te pido Señor. Por todas esas personas que me hicieron daño. Por las personas que se apartaron de mí. Por las personas que me han hecho sentir mal. Por las personas que me han juzgado Señor. Hoy te pido por todos aquellos. Que han hablado mal de mí. Que han mal interpretado mis acciones. Ayúdale Señor. Y bendíceles. Haz tu obra papá. Yo quiero ser hijo tuyo. Ayúdame Señor a purificar mi corazón para poder cada día ser mejor. Para poder ser perfecto como tú me lo pides. Santo. Santa. Ayúdame Señor. Quiero ser como tú. Darse uno mismo. Eso es amar. Eso es amar. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. En la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No, no dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Darse uno mismo, eso es amar, eso es amar. Que Dios me lo bendiga a todos. Pasen un día maravilloso y sobre todo de la mano del Señor. Quiero recordarles siempre, miren, necesitamos gente para la misión. Porfa, 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 en el nombre de los más necesitados, en el nombre de Dios. Necesitamos odontólogos, necesitamos médicos, generales, especialistas, necesitamos enfermeros, necesitamos tus manos. A ti que me estás viendo y que tal vez dices, no, yo no soy ninguno, ninguna de esas profesiones, pero te necesitamos también. Quisieras compartir algún curso de lo que tú sabes hacer. Te gusta decorar, te gusta pintar, te gusta, no lo sé, cocinar. Y quieres enseñar tus recetas más, más escondidas, más secretas. Pues llegó el momento de ayudar a los más necesitados. Nosotros soñamos con que nuestra gente en Marale cada día aprenda más cosas, sea más independiente, puedan ponerse un negocio, puedan ser independientes en todos los sentidos. Nos vamos de misión y adivina, solo faltas tú. Así que anímate para poder ver el rostro de Jesús en el rostro de los más necesitados. Cualquier cosa me escribes, te invito a que disfrutes de todos los contenidos que estamos tratando de hacer a diario. Palabra que da vida, te leo los textos de cada día para que puedas escuchar los textos de la palabra de Dios para ese día. Claro que se puede, un pequeño videíto chiquitico que lo puedes poner en tus estados y compartirlo para poder dar un mensaje diario. Leyendo y Meditando Juntos, que es este, donde leemos la Biblia y la vamos meditando y la vamos leyendo juntos. Y finalmente el audio que ha dado la vuelta al mundo de las reflexiones del día al día. Así que te pido tus oraciones para que podamos seguir adelante. Vienen nuevos proyectos, ora mucho por mí, para que se haga la voluntad del Señor siempre en mi vida. Pedimos al Dios de la vida que nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Y pa'lante, siempre pa'lante, recuérdalo en todo momento y proclámalo con tus obras, que para Dios nada es imposible. Con todo mi cariño y unido siempre en la oración, te habla, te saluda y te bendice. Tu hermano, tu amigo, tu apoyo, Jonathan Funes.